Hola, soy Dalton Chupita de Estudio de Internet.com Hoy día vamos a ver multiplicidad por 3 y 25 Nos dice, ayer A Si 8 más, o bueno 8 A 3, un numeral de 3 dígitos Es igual a múltiplo de 3 Y además, me dice que 7 A 8 A 5 Un numeral de 4 dígitos Se pase de 7800 tanto y 5 Igual a múltiplo de 25 Hallar A con estas dos Sugerencias o indicaciones que nos dan las restricciones ¿Ya? ¿Cómo vamos a empezar? De la siguiente manera Vamos a utilizar las propiedades de los múltiplos de 3 y los de múltiplo de 25 ¿Qué es lo que vamos a hacer? Utilizar las dos propiedades ¿Y qué nos dicen que esas propiedades? Tiene su número MNP ¿No? Entonces, si es múltiplo de 3 Lo quiere decir que M más N más P Es también múltiplo de 3 Lo suma de cifras Y si tienes un número A, B, C, D, E, F Por ejemplo Y es múltiplo de 25 Entonces, tienes que solamente fijarte Que las dos últimas cifras Sean múltiplo de 25 Entonces, E, F Aquí vienen las dos últimas cifras Tendrán que ser múltiplos de 25 Y con estas dos propiedades vamos a resolver el problema Vamos a empezar primero la siguiente Dice que MNP Un número de 3 cifras Puede ser más Puede ser un número de 4 o 5 cifras Pero si es múltiplo de 3 La suma de sus cifras tendrá que ser múltiplo de 3 Entonces, con esto que tenemos aquí Con esta propiedad lo vamos a resolver Tenemos entonces que 8A3 Que es múltiplo A ver 8A3 Que es múltiplo de 3 Entonces 8 más A más 3 Tendrá que ser múltiplo de 3 8 más 3 es 11 ¿No? Más A Igual a múltiplo de 3 ¿No es así? Ya El 11 lo puedo expresar como 9 más 9 más 9 más 2 ¿No es así? Más A igual a múltiplo de 3 El 9 es un múltiplo de 3 Así que lo voy a poner como múltiplo de 3 O sea, 11 es múltiplo de 3 más 2 Múltiplo de 3 Pasa a restar al múltiplo de 3 Entonces A más 2 Es igual a múltiplo de 3 Tenemos al menos Tenemos al menos una restricción más ¿No? A más 2 es múltiplo de 3 Entonces Esto quiere decir de que Ah, además El A no puede ser Mayor que 10 Es menor a 10 Y mayor a 0 Y todos son enteros ¿No es así? Entonces Con esto nada más Podemos, por ejemplo Ver que posibles valores pueden tomar Ah Ya Vamos acá A ver El múltiplo de 3 Se puede transformar en 0 3 9 11 O perdón, 12 Y así ¿Sí o no? Entonces A ver El A no puede ser Menor a 10 Perdón, menor a 0 Ni mayor a 10 Vamos a ponerlo acá A Menor a 10 Ni mayor a 0 ¿No? Entonces Probamos con el Número inicial Que decía 0 Sería 1 A puede ser 1 ¿Por qué? Porque 1 más 2 es 3 Y 3 es múltiplo de 3 ¿Y ahora cómo va a variar A? A va a variar de la siguiente manera Va a tener que ser Otro número En el cual Sumado al anterior Bueno Otro número en el cual Tendrá que ser Igual al anterior Sumado a más 3 ¿Por qué? Porque por ejemplo Ponle 2 2 2 más 2 Si puede ser 2 más 2 4 4 es múltiplo de 3 No Así que ya no puede ser 2 Si le pones 3 Tampoco no puede ser Porque 3 más 2 es 5 Y 5 no es múltiplo de 3 Si le pones 4 4 sí puede ser Porque 4 más 2 es 6 Y 6 es múltiplo de 3 Y también puede ser acá Por eso te dije Va a variar A De 3 en 3 ¿Y por qué de 3 en 3? Porque el A más 2 Va a ser múltiplo de 3 Si fuera múltiplo de 5 El A valdría Desde el valor inicial En 5 y 5 Entonces A puede ser 1 El siguiente número El siguiente número tendrá que ser 7 ¿No? Dije que va a variar de 3 en 3 Y el segundo número El siguiente número va a ser 10 Pero no puede ser 10 Ya que A es menor a 10 ¿No es así? Entonces A toma 3 valores 1, 4 y 7 Toma esos 3 valores Pero con ayuda de esto que está aquí Podemos aún restringir más Tiene 7, 8, A, 5 7, 8, A, 5 Igual a múltiplo de 25 Te dije Que las últimas dos cifras Tendrán que ser múltiplo de 25 Por lo que A5 Tendrá que ser múltiplo de 25 Y ya pues Números de dos cifras Que sean múltiples de 25 No son muchas Solamente son unas cuantas Nada más ¿No? ¿Cuáles son? El 0, 0 Vamos a ponerlo acá Otro número 25 por 0 es 0, 0 ¿No? Otro número sería el 25 por 1 es 25 25 por 2 es 50 25 por 3 es 75 25 por 4 es 100 No, ya no Porque 100 es un número de 3 cifras Y acá tengo 2 nada más Entonces estos son los Únicos posibles valores ¿No? Así que el A puede ser Mira el que termina 0, 0 0, 0 O perdón 0, 0, 5 y 5 Tendrán que ser Estos dos valores Que están aquí Nada más Si los reflejamos A este que está aquí Así que A puede ser 2 o 7 Nada más ¿No? Pero A puede ser 2 O puede ser 7 Para esta Esta que está aquí Para esta restricción Que me habían dado al inicio Pero para esta restricción A puede ser 1, 4, 7 ¿No es así? Entonces Para el primer valor Haría 2 o 7 Para el segundo Haría 1, 4, 7 Y lo que vamos a hacer Es interceptar ¿No? Entonces ¿Qué valores en común Tiene este conjunto Con este conjunto? Claro Acá no vamos a tomar Ni el 2 y el 3 Ya que el 2 y el 3 No pueden ser El único elemento En común De estos dos conjuntos Vendría a ser 7 Acá hay 7 Y acá hay 7 Así que A El único valor Que puede tomar Es 7 No puede ser 2 Ni 4 Ni 1 Claro Tú dirás Pero profesor Acá dice que sí puede tomar 2 Claro Cumple para este Pero no para él Y acá puede ser 1, 4 Claro Cumple para este Pero No para él Entonces El único valor es 117 Bueno Espero que hayáis entendido Si tienes alguna duda Pues déjame tus comentarios Gracias